7.29 minutos. Saludamos en este momento con César Robón, asambleísta del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, quien está con nosotros para hablarnos acerca de la Ley de Emprendimiento e Innovación, cuyo informe para primer debate fue leído ya en el Pleno y el día de mañana será tratado precisamente en primer debate. Gracias por estar hoy con nosotros. Venimos hablando toda esta mañana de lo que implica la economía del país, el tema de emprendimiento, el tema de productividad. ¿Una ley es necesaria para apuntalar los ecosistemas que faciliten el emprendimiento? Gracias, Sofi. Buenos días. Así es. En el Ecuador, el día de hoy, 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo. Y los jóvenes, casi ninguno. La situación de los jóvenes, de los emprendedores, de los creadores, de los soñadores, es compleja. Y en el Ecuador no existe un marco jurídico. No hay ninguna ley a favor del emprendimiento. Por lo tanto, este primer proyecto de ley que entra a discusión, a primer debate a la Asamblea Nacional, sería la primera ley de emprendimiento en el Ecuador. Con lo cual se estaría generando un marco jurídico para los emprendedores, para la innovación, para que pueda impactar en el desarrollo nacional. El Ecuador necesita crecer. La economía del Ecuador tiene que despegar. La economía ecuatoriana está trancada, está parada. Las cifras que nos da la gerente del Banco Central de un crecimiento proyectado para este año apenas del 0.02%. No permite al Ecuador salir de la crisis. El Ecuador está en una severa crisis económica, en una resacción que se ha vuelto un lastre. Y que tenemos que buscar todos los mecanismos que estén al alcance, de todos. Por eso es importante este proyecto, porque este proyecto desde hace un año se viene sociabilizando con distintos sectores de la economía. Eso es importante. ¿Quiénes han participado durante la construcción de esta ley? ¿Y cuáles fueron los aportes más importantes que se dieron? Todo, especialmente los jóvenes. Especialmente los jóvenes que están organizados a través de la AEI, que es una organización a favor del emprendimiento, que es apoyada del sector privado, de las grandes corporaciones. La AEI tiene un fondo el día de hoy, un capital semilla, escúcheme, ecuatoriano, de 60 millones de dólares que han podido fundear a través del apoyo de las grandes corporaciones ecuatorianas. ¿Para qué? Para estos proyectos, para estos sueños, porque ahí se establece el capital semilla, el crowdfunding y una serie de mecanismos económicos financieros, justamente para ayudar a estos emprendimientos. Pero lo que necesitamos es quitar esta camisa de fuerza que hay en el Ecuador. Hoy un emprendedor, hoy un nuevo proyecto, hoy un joven, no puede llegar con esta situación del país. El país tiene una camisa de fuerza y el Ecuador no tiene flexibilidad de ninguna naturaleza. Y no le podemos coger a un chico que quiere poner una fábrica, una empresa o un sueño y amarrarlo y decirle, mira, en el tema laboral tú tienes que contratarlo a estos trabajadores fijos para siempre. Entonces, todos los proyectos de emprendimiento se mueren en el camino. No terminan el año que ya están liquidados. No podemos mandar a un joven a hacer fila en la superintendencia para constituir una empresa. A pesar de que hay una ley de facilitación de trámites en el Ecuador, el asunto de la ley ha fracasado, no funciona. ¿Y qué proponen con respecto a la tramitología? Directo. Los chicos ahora andan con la computadora todo el día. Entonces, ¿cómo registra una empresa? A través del Internet, a través de una computadora. En el tiempo que se demora en el Internet a manejar la información. Y la superintendencia tendrá que hacer un registro de empresas nuevas, un registro de emprendedores, una empresa de innovación. De eso se trata. Cerrar una empresa en el Ecuador es casi imposible el día de hoy. Y justamente también está en trámite una reforma a la ley de la superintendencia. ¿Por qué? Porque es imposible cerrar una empresa. Y le voy a dar un dato curioso, que es algo de lo que se va a cambiar el día que se va a presentar en el proyecto que va a ir al pleno de la Asamblea Nacional en los próximos días. Una empresa en liquidación. En el listado de la superintendencia. Empresa en liquidación. Y por otro lado, el SRI, como todavía no está liquidada, le sigue cobrando el anticipo del impuesto a la renta. A una empresa que esté en proceso de liquidación, oficialmente por la superintendencia, que no genera, que no produce. Y entonces, por eso se hace imposible. Porque usted para liquidar la empresa, no tiene que deberle nada al Estado. Entonces, siempre le está debiendo al Estado. Si está liquidando la empresa por alguna razón es, o voluntario, porque ya no quiere trabajar más, o porque se hartó de todo esto. Y entonces, sigue el Estado cobrando. Entonces, ya no hay impuesto a la renta, pues. Es un impuesto al patrimonio. Y ahora, ¿cómo evitar también una total desregularización de lo que implica el control que tiene que tener el Estado sobre el sector productivo del país, sobre las empresas? ¿Cómo evitar, por ejemplo, que puedan darse fallos en el tema tributario? Que también, sin duda, en nuestro país depende también de esos recursos. Y ha mejorado en los últimos años en una cultura tributaria. Sofía, el Estado nunca puede perder la facultad de vigilar, de controlar. El Estado, queremos un Estado facilitador. Pero el Estado tiene la información de todas las empresas y de todos los ciudadanos. El Estado, para el Estado, el día de hoy, es muy fácil hacer un seguimiento del tema tributario, del tema impositivo. Todos están registrados. Todo el Ecuador hoy tiene una cultura de pago de impuestos, especialmente en el sector productivo. Por ahí no va el problema. El problema no es ese. El problema es que el Ecuador tiene muchas cargas muy grandes y unas camisas de fuerza inmensas que no permite despegar al país. El Ecuador, hemos escuchado al presidente de la Cámara de Industrias del Ecuador. Resulta que el Ecuador no viene en los capitales porque no hay confianza, porque no hay seguridad jurídica. Lo que necesitamos son reglas de juego claras. El Ecuador no puede tener en el anterior gobierno 14 o 15 reformas tributarias. El Ecuador tiene que hacer, y estamos esperando que venga el paquete de medidas económicas de parte del gobierno nacional, en la ley 2, productiva 2, a la Asamblea Nacional, para generar incentivos. El gobierno ha anunciado que va a quitar muchos impuestos que no generan nada y que son problemas y que son cargas. El Ecuador tiene que ir a un sistema de simplificación para que sea más fácil para el gobierno controlar y para los empresarios también pagar, para que sea más sencillo, para que sea directo, para que se evite esta tramitología que nos tiene ahogados. Todo trámite que se demora y que usted no puede sacarlo rápido, eso cuesta plata. Y eso va a ir perjuicio de la empresa y del Estado ecuatoriano. ¿Cómo ven ustedes el tratamiento de esta ley ya en la Asamblea? Ya usted me decía que se va a tratar en primer debate. ¿Hay el apoyo necesario? ¿Se ha conseguido? ¿Ya se ha podido hacer esa gestión? La ley es buena. Toda ley puede ser perfectible y mejorada. Nosotros esperamos que el primer debate sea para eso, para mejorar la ley, para que la ley sea una ley de impacto, insisto en esto, que impacte en el desarrollo nacional, que se puedan hacer nuevas empresas, que se puedan crear nuevas industrias, que se puedan crear nuevos negocios. Los sueños no tienen límites y a los chicos y a los jóvenes y a los emprendedores no les podemos poner límites de ninguna naturaleza. Y esto se trata de algo más allá, de innovación, porque nosotros no queremos apoyar que vayan a poner una carretilla para la venta de jodoco hamburguesa. Lo que queremos es que se hagan cosas importantes, que generen, si un proyecto, si un solo proyecto innovador de uno de estos emprendedores pega y genera trabajo y genera divisas y genera dinámica económica, habrá cumplido la ley su objetivo. A veces las ideas se ven atadas a la imposibilidad de obtener los recursos para poder empezar esas ideas. En nuestro país hay acumulación de capital, hay quienes tienen mucho dinero y hay quienes tienen muchas ideas, por otro lado. El Ecuador necesita abrir las puertas a los bancos extranjeros, necesitamos en el Ecuador bajar las tasas de interés, necesitamos tener capitales abiertos, porque no puede un emprendimiento empezar con una tasa de interés del 12 o 14 por ciento. Imposible, imposible. Estamos dolarizados. La tasa prime el día de hoy en el mercado mundial está en el 5 por ciento y el libro está en el 2.5 por ciento. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? En el Ecuador tenemos que avanzar. Y uno de los temas es también atraer capitales que vengan a fondear estos proyectos. Hay que hacer una reforma a la ley del mercado de valores, donde se pueda fondear recursos para el desarrollo nacional. Hay que salvar el sistema de seguridad social que está quebrado. El sistema de seguridad social en otros países como Chile es la fuente primera del ahorro nacional. ¿Para qué? Para los proyectos de desarrollo. Hoy en el Ecuador no contamos con esa fuente de ahorro interno para el desarrollo nacional. Ese es el problema. Aquí tenemos que ir resolviendo muchas cosas que están, que generan este lastre que hablamos. Uno de los principales es salvar la seguridad social y recuperar el ahorro interno de todos los ecuatorianos. No quiero despedirme sin dejar de tratar uno de los temas que habíamos planteado, que es la ley para la racionalización, reutilización y reciclaje de plásticos, que también entendemos deberá ser abordada en la Asamblea Nacional. Aquí, ¿cuáles son los puntos principales que se estarían planteando? Hemos venido sociabilizando también con los distintos sectores. Porque hay sectores muy radicales que manifiestan que el plástico no debe usarse. Y hay otros sectores que dicen que el plástico no hay que botar, sino que hay que reciclarlo. Y entonces se trata de eso, de buscar un acuerdo, de buscar nuevas tecnologías, de buscar innovación tecnológica para evitar la contaminación. Como la que vemos en pantalla, que esta es la realidad de las playas ecuatorianas. Esto es terrible, esto es terrible, porque además este es un problema de cultura, este es un problema de cultura, de educación, donde los ecuatorianos tenemos que aprender que no podemos botar basura en la playa y peor las botellas de plástico. Ahí hay bidones de combustible, de aceite y botellas de agua y de aceite. Se ha encontrado de todos, zapatos, cepillos de dientes. Claro, de todos, porque lamentablemente no hay una cultura de eso. Pero, ¿cómo se puede regular las propuestas de esta ley? Pues también tienen la responsabilidad de que no se venda plástico así como así, que no se entreguen fundas plásticas, que el plástico de solo uso sea limitado. Así es, en esa línea estamos. Lo otro, pues hay que también considerar que hoy la industria de plástico ha ayudado muchísimo al desarrollo nacional, especialmente en la industria de alimentos. Usted que bebe, por ejemplo, que el pollo, que la carne, que los embutidos, que la margarina, que la mantequilla, que el aceite, están envasados en envases plásticos, envases plásticos especiales, biodegradables, etc. Hoy la tecnología ha avanzado mucho, el plástico ha ayudado mucho a las comodidades del hombre, pero hay que regular. Se puede crear un acuerdo, porque la ley dice, se prohíbe la entrega gratuita de bolsas plásticas a los consumidores, usuarios en los lugares de venta de bienes o productos, así como en la entrega a domicilio. Pero esto, en este momento, uno lo ve como imposible, porque no estamos acostumbrados. Se puede, fíjese usted, en los países desarrollados, cuando usted va y compra en la botica un redoxón, entonces la señorita le pregunta, ¿quiere una funda? Y si usted quiere la funda, tiene que pagar por la funda. Esa es parte de la educación de la cultura, que aquí en el Ecuador no la tenemos, tenemos que empezar la cultura del reciclaje. En el mundo, hoy las familias, empezando desde la familia, desde la casa, clasifica la basura en orgánica, en cartón, en plástico y en vidrio. Ojalá podamos avanzar en esto, porque realmente es muy importante para el planeta. Porque si todos no cuidamos, nadie nos va a dar cuidando los mares, como vimos en esa foto, que es terrible. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros, antes de finalizar este espacio, queremos revisar información que también ha sido dada a conocer en este momento. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó la noche de ayer que publicaciones de las últimas horas en la red social Twitter fueron realizadas desde una cuenta no oficial. Fuerzas Armadas, guión bajo, según la institución, se trabaja con personal técnico para establecer el origen de esa cuenta a fin de detectar a los autores del delito. Las Fuerzas Armadas, dice el comunicado, rechazan este tipo de violaciones contra el sistema informático que buscan desestabilizar a las instituciones. Ya con esto nos despedimos amigos, son las 7 y 42 minutos, enseguida viene Carla Larrea con más de Telediario. Hasta pronto.